¡Ok! ¡Empezó la rumba! ¡Dora 1! ¡Ludy Flux! ¡La fiesta latina! ¡Piñol! ¡Let's go! ¡Tres, dos, un! ¡Viva la vida! ¡Sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a escapar! ¡Viva la vida! ¡Sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a escapar! ¡Cuán solante, cuán soltas! ¡Cinturitas es como va! ¡Vamos allá! ¡Volvemos! ¡Siente el rino! ¡Cuán solante, cuán soltas! ¡Cinturitas es como va! ¡Vamos allá! ¡Volvemos! ¡Siente el rino! ¡Los pasamos en elero bandulera! ¡Hoy rompemos la cajetera! ¡Qué camina y qué placera! ¡El que lo baila se va pa' afuera! ¡Agua combina la cadera! ¡Los tacones con la pulsera! ¡Increíble la cabellera! ¡La patadora! ¡Peniendo la cadera! ¡Y yo te lo que tú te pegues! ¡Una rita! ¡Pen-Pen-Pen! ¡Se libera! ¡Y ella se ronda! ¡Una rita! ¡Sigue el rino! ¡Vamos! 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 ¡Nicely done! ¡Gurl! ¡No! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Nos de granos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no!